Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun y al fin chicos, al fin nuevas armas y al fin ha salido la nueva actualización en el iPhone, ya sabéis, bueno quien no lo sepa lo explico un poquito Yo tengo iPhone chicos, tengo el iPhone 6 y el iPhone 7 y en iPhone las actualizaciones de los juegos salen más tarde porque Apple pues estará enferma o algo, no se lo que le ocurre Pero que no la saca antes, vale, os la saca una semana después, así que me tengo que esperar, bueno no me voy a esperar porque me voy a comprar un Samsung dentro de poco Así que tranquilos que las actualizaciones las tendréis al mismo día que en Android, pero bueno vamos a ver chicos, hoy voy a subir, madre mía que ganas, Sub-Zero, la nueva arma en serio Comprar, ya la tengo comprada, estoy todo emocionado, que ganas tengo de jugar con ella Dios mío, vale vamos a empezar una lucha chicos Que ganas tengo, va en serio, vamos a jugar en un mapa que no sea Polo Norte, ahora diréis ¿Por qué? Os voy a contestar, porque Polo Norte, o sea, al mapa de Polo Norte chicos Lo subiré como último vídeo de hoy y voy a dedicar, voy a dedicar chicos un vídeo entero, solo para ver el mapa, para ver si está chulo, si es bonito, para ver como es, para todo, vale Un vídeo entero, vale, así que por eso no voy a subirlo ahora a mitad, vale, no tendría sentido, pero bueno, vamos a ver, estoy viendo que hay poca gente normal Normal, acaba de salir la actualización en... es que es normal, acaba de salir la actualización chicos En Apple y es completamente lógico que todo el mundo esté jugando en... ahí en ese mapa, vale Pero bueno, voy a meter aquí, ostras, el arma es muy bonita tío, eso sí, ahora falta saber como dispara, a ver, a ver Uy, si tiene zoom y todo, vale, el zoom no suelo utilizarlo, a ver, como es, como es, LOL Lanza como bolas, ay madre mía, ay que bonita es, ay que guapa está tío, que me muero eh, que ya me estoy muriendo y todo LOL, que está guapísima tío, Dios que me entra la muerte Espera, espera, me estoy emocionando, pero es buenísima tío Creo, las bolas no van tan lentas como yo pensaba, LOL Madre del amor hermoso Acabo de empezar a jugar y ya estoy todo emocionado Vale, 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 chicos Bueno, pues vamos a ver, empezamos ahora Vamos a volver a meternos en la partida y por favor, que la gente no se vaya, vale Sé que queréis jugar al mapa del Polo Norte, pero no tío, no os abandonéis la partida, por favor Joder, que lástima Bueno, vamos a... hostia, que no he podido subir por ahí Lo que estoy diciendo chicos es que el arma me... hostias tío, acaba de empezar a jugar y ya me está gustando un montón ¿Cómo puede ser eso tío? Es muy buena Me emociona, madre mía Bueno va, vamos a ver si la peña entra Bueno, hay tres personillas, no es mucho Vamos a ver si, por favor, que necesito gente tío, que quiero que nos matemos aquí todos Aunque me ganéis, pero por lo menos la gente juega A ver, creo que ya está entrando la peña Sí, 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 ya se están matando entre ellos Vamos a ver, a ver Por ahí está, por ahí está, por ahí está Compañero, que te cae un dragón Hostia, pues no le ha podido caer, o sea, al chaval no le ha caído ningún dragón ¿Pero qué hace ese tío con la escopeta al principio del juego? ¿Lo habéis visto? Madre mía Bueno va, continuemos Chicos, tengo que decir ya mismo que me encanta la nueva arma Sub-Zero Dios, no me lo imaginaba así O sea, tenía ya muchísimas ganas de actualizar el juego Ya lo sabéis chicos, aquí sale pues una semana más tarde Y siempre tengo que aguantarme Mientras todo el mundo me manda capturas y cosas Diciéndome, Enrique, mira que arma más chula Y yo, compañero, ¿estás bien? O sea, por favor, que me dejáis rabioso Que va, no pasa nada, me encanta que me mandéis capturas y cositas Por favor, me encanta, me encanta, me encanta A Twitter y a todas las redes sociales Así que, bueno El caso es que me quedo flipado viendo las capturas que me mandáis Y yo con muchas ganas de tenerla Y, madre mía, al fin lo tengo tío, el rifle O sea, y me habéis dejado en Twitter Me habéis dicho que la pistola, la nueva pistola Está muy chula Y que voy a alucinar cuando la pruebe O sea, tengo muchas ganas, en serio Hoy también vais a tener, chicos, gameplay de la pistola O sea, de la nueva pistola quiero decir Vamos a ver ¿Disparará como esto? ¿Bolitas esas en plan de rayos? ¿O será en plan balas? Es que no lo sé, tío Es que no sé nada Es que yo no veo ni vídeos de este juego, chicos Solo juego y ya está O sea, juego siempre para mí y ya está O sea, no hay más, misterio No hago nada más, ¿vale? O sea, que no lo puedo saber Pero tengo que decir que está muy guapa esta arma, chicos Dispara lento Pero no lento en plan O sea, las balas van lentas Pero da igual, no, tampoco va tan lento Si lo piensas bien, tío Está muy guapo Es que no tengo ninguna queja de momento Vamos a ver Me están reventando Eso sí que es una queja, tío Que me están fundiendo Joder Vamos a ver Vamos a ver, a ver Mira, uno, tío, se ha subido por ahí arriba Lo vamos a tirar a un dragón Porque si no Si no le tiramos a un dragón Es que me matan Mira el tío Ha salido por ahí Venga, va, va No me matéis, tío No me matéis No me matéis, por favor Vamos en segunda posición, chicos Y quedan dos minutos Esperemos que pueda ganar la partida Por favor Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que al menos no me quejo Porque hay un montón de peña ¿Os habéis fijado? Hay un montón de gente Ahora hay gente, tío Ey, tengo un montón de ganas De probar las ¿Cómo se dice? Los shirukens Esos de ninja Pero creo que pueden llegar A ser muy complicados, ¿no? Porque si hay que lanzarlos Uno a uno Y tenemos que darle Al cuerpo de la gente Habrá que tener muchísima puntería Para poder matar con ello, ¿no? No lo sé Ya lo probaremos O sea Hoy no sé si lo probaremos, chicos Hoy probaremos Hoy probaremos Este arma La pistola Y el mapa, ¿vale? Y ya pues os traeré El rifle de francotirador Y las cuchillas esas De ninja shirukens Que tengo un montonazo De ganas No, lo siguiente Madre mía Revienta mucho Me encanta, tío Es muy chula Es que Se está convirtiendo En una de mis favoritas Dispara muy bien O sea Para no ser balas Para ser un arma Bastante rara Porque dispara Bolas de energía Seamos sinceros, chicos Esto dispara Bolas de energía Mira, se me han lanzado Unos shirukens Creo Esto dispara Bolas de energía, chicos Lo cual tampoco es tan épico Porque si fueran balas Se iría más rápida Se iría más potente, creo Pero es que es muy buena, tío Es que mata muy rápido Joder, qué guapo, tío Que me emociono ya, eh Ya me estoy emocionando, eh Vale, este tío me está disparando Este muere, este muere Es imposible que me mates Desde esa distancia, compañero Chicos Vamos en segunda No, en primera posición Y... Ganamos la partida, tío Bueno, creo que estoy en segunda posición No sé si he quedado en primera posición Pero que no me importa En serio Ah, pues sí He quedado en primera posición Chicos Yo sabía que me iba a encantar Es que cuando sale una nueva arma O una nueva... Una nueva... En una nueva actualización, chicos Las armas principales De la categoría principal Siempre Siempre me acaban gustando muchísimo O sea No sé cómo lo hacen Está muy guapa, tío Me gusta un montón Esta arma Vamos a seguir probándola A ver qué tal está De verdad que me gusta mucho Y tengo muchísimas ganas De ir al mapa, eh Al mapa nuevo Apolo Norte Pero el Apolo Norte, tío O sea Es que es muy épico Pero bueno Vamos a ver si empieza la partida Lo que estoy notando Es que obviamente es normal, chicos Estoy notando que la gente Se pira de las partidas O que hay poca gente O sea Aparte de las horas que son Yo estoy jugando a una hora Muy mala Para este juego Este juego es mejor jugarlo Entre... Por la tarde Más o menos Cuando todo México está despierto O Latinoamérica En general Y todo eso pues Es mucho mejor jugarlo Porque estáis todos vosotros jugando O incluso España también Obviamente Bueno, y Estados Unidos Este juego es mundial No sé qué estoy diciendo Pero bueno Si juego a estas horas, chicos Pues la mayoría de gente Está durmiendo Y en España sobre todo Están durmiendo Así que pues Hay poca gente, tío Si encima sale una actualización nueva Pues todo el mundo Está jugando al mapa nuevo Obviamente Pero que me da igual Aquí estoy yo Machacando gente Intentándolo al menos Oye, pero ¿Por qué la gente No se pilla las nuevas armas? Este tío está utilizando La arma esa De toda la vida Tío, que ha salido Una nueva arma Que está chula Se llama Sub-Zero Yo estoy viendo a la gente Con las mismas armas Igual es que no tienen pasta O sea, se han quedado Sin monedillas justamente Cuando sale la actualización Hombre, pues hay que ahorrar Un poquito Cuando salga una nueva actualización Porque... Joder Están muy chulas, tío Mira, te voy a lanzar A ti te voy a lanzar un esto Un dragón Y ya estás medio quemado Bien, cuando te alance un poquito Unas cuantas bolitas Estás muerto, tío Ah, y otra cosa, chicos Es que no me quejo de la munición Hasta ahora estoy disparando Y no se está agotando mucho la munición Está bastante bien de munición De cargadores, quiero decir Eso me mola, tío Y carga bastante rápido Eso también me mola un huevo No dispares, no dispares Tranquilízate un poquito Ahí estamos Chicos Estamos reventando ahora mismo, eh Con esta arma Con la Sub-Zero Ya lo digo O sea, me mola A ver si mi dragón mata a alguien Ahí estamos, Willy Gracias, tío En serio Porque es que Me fundía, eh Con el lanzamisiles Vale, vale, vale Disparamos, disparamos Disparamos, disparamos Me están disparando misiles por la espalda El dragón está a punto de cargarse Y me matan Antes de que se cargue el dragón, tío Bueno, pues lo lanzo por aquí Ese tío muere Y... Madre mía Estoy muy emocionado, eh Y tengo ganas de probar El arma de Franco Porque dicen que quema Creo que quema Porque ponía ardiente Cuando disparas Y eso para mí es que quema, ¿no? Pero bueno Ya lo probaremos, chicos Mira allí Oh, tío Me ha matado alguien con Franco Tirador Con el rifle antihéroe ¿Qué objetos tenemos más? Tenemos esto Ah, por cierto, chicos Ya sé qué objeto voy a utilizar Con la pistola O sea Sabéis que tenemos que probar también La pistola nueva, ¿no, chicos? De la nueva actualización Pues ya sé qué objeto voy a... Mira, mira ese Ha muerto Ah, no, no ha muerto Ya sé qué objeto, chicos Voy a ponerme El tambor El tambor lo que hace es que añade Más potencia y más fuerza Al arma de la categoría Apoyo, creo Y con eso Imaginaos la nueva arma, chicos Con eso Con el tambor Ostras, tío Así que después de este vídeo, chicos Tendréis La nueva arma Con tambor ¿Vale? Madre del amor hermoso Estamos metiendo una paliza aquí Con su cero increíble, ¿eh? O sea Que la gente diga que no es buena Es de locos, ¿eh? Está muy chula, tío Eso sí Las balas no son De metralleta, chicos Entonces van lentas ¿Vale? Un poquito Pero no mucho, ¿eh? Tampoco mucho Está bastante bien logrado La verdad es que está bastante guapo No te puedes quejar de las armas O sea De la munición La verdad es que no Hay armas que van muchísimo más lentas que esta Y de eso sí que te puedes quejar Pero de esta no, tío Está muy épico ¡Ostras, chaval! Acabamos de hacer una especie de De algo, ¿vale? Ahí estamos Tú vas a caer Te he pegado ya un bolazo De, de Como se dice De fuego Así que con el dragón Vale, 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 vale Oye, el dragón Este objeto, chicos De dragón Es muy de la nueva actualización, ¿eh? O sea Y eso que salió en En otra actualización Pero, joder Tiene mucho que ver con esta actualización Ya que es del año chino O algo así Es que no me acuerdo de qué era la actualización Esta nueva que han sacado Pero creo que tenía algo que ver con eso, tío Sí, porque los shirukens son en plan chinos Vale Hay mucha gente por aquí saltando Esperemos a ver si podemos matar más peña Aquí yo no quiero quedar en primera posición Pero quiero quedar de verdad O sea, ninguna sorpresa Que nadie me gane al final Por favor, quiero quedar Pero machacando Ahí estamos Perfecto Vale, vale, vale ¿Veis? O sea, todavía no me he quedado sin munición, chicos Está muy bien de munición esta arma O sea, no me he quedado sin munición ni nada No sé cuánto tiene el cargador Pero está muy bien De momento tengo 25 ahora mismo Me está aliando 25 Pero eso es porque ya he disparado un montón de bolas Vale, este tío me va a matar, ¿eh? Este tío me mata Uy Nos está saliendo una partida bastante guapa, ¿no? Chicos Estamos destrozando bastante Yo me atrevería a decir que sí A ver Voy a lanzar unas cuantas bolas por allí Y aquí le de, le di O sea, así de claro ¡Oh, oh, oh! Ese tío tiene la linterna fantasma, compañero La linterna fantasma Que ha salido una nueva arma Píllatela Que te va a gustar Madre mía Y este con el rifle antihéroes Que ha salido una nueva arma Píllatela Tenemos la sub-0 ya Hostia, qué tío Qué guapa está, en serio Venga, va Y este juego, tío Se actualiza como que muchísimo, ¿no? Como me parece a mí, tío Es que es muy, 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 muy bestial Desde que me bajé el juego, chicos Hace tres meses o así Y me puse a jugar Han sacado la actualización de Navidad La de Halloween Esta O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que sale una cada mes? Porque eso sería demasiado épico, ¿eh? Es que me muero, entonces Es que, chicos Aunque no lo parezca Yo soy muy nuevo en este juego Es decir, soy bastante nuevo en este juego A ver, tres meses Ya es bastante tiempo Pero Hay gente que lo tiene incluso hace años Y yo me quedo como diciendo, en serio Yo no había pasado nunca Ni siquiera una Navidad con este juego Jamás Ni un Halloween con este juego No sabía ni que se actualizaba en Halloween Ni que se actualizaba en Navidad Ni que se actualizaba con las fiestas de cada año O de cada país O sea, no lo sabía Yo, de verdad Que no sabía que este juego se actualizaba tanto Ni nada de eso Así que Yo no lo conocía de hace cinco años ¿Qué dices? ¡Hombre! Hace mucho tiempo Hace muchos años Sí que es cierto que yo Leí un nombre Hace tiempo en la Store Pixel Gun Pero nunca me lo llegué a bajar Dije ¡Bah! Esto no vale Se copia de Minecraft Os lo juro Lo primero que dije cuando lo vi al juego Dije ¿Pero qué es esto? Si es como Minecraft Pero con pistolas Y dije ¡Bah! No me lo bajo Y no me lo bajé nunca jamás Así que Por eso O sea, me extraña mucho Que ahora esté jugando Y esté todo viciado Y me encanta Es muy fuerte, tío ¿Quién lo iba a decir, eh? O sea Las vueltas que da la vida, tío Lo veo y digo Esto se copia de Minecraft No me mola Y de repente No, no Es que está muy chulo ¿Qué me estás contando? Y además no se copia, eh Cuidado No se copia en nada No tiene nada que ver O sea Los muñequitos y los cuadritos sí Pero eso a quién le importa Es decir No eso tiene nada que ver Cada uno tiene sus cosas Eso no No tiene nada que ver Pero bueno, chicos Os lo juro Me daba igual O sea, es decir No me lo bajé Ni lo utilicé Ni nada Pero ahora, tío Que lo estoy utilizando Y jugando Estoy quedando bastante emocionado, eh Y no sabía nada de esto, tío Que se actualizaba tantísimo Que era tan Tan todo, ¿vale? Chicos Estoy viendo que están reiniciando el tiempo Ahora queda un minuto y pico Voy a hacer unos cuantos cortes Si es así Para que el vídeo no se quede tan largo Creo que hay alguien listillo Algún listillo por aquí que sabe hacer eso Y nos está reiniciando todo el rato las partidas No sé si quieren ganar ellos Pero no hagáis eso Porque no, tío O sea, si estoy ganando yo Os aguantáis Y gano yo la partida O sea, no me agrandéis el tiempo No sé cómo lo hacéis Pero no lo hagáis más Porque no Porque no mola, tío O sea, no mola Y todo para ganar Y la persona que lo ha hecho O sea, creo que lo está intentando hacer para ganar Fijaos Y da igual que lo hagas, compañeros Igual gano yo también Pero bueno Ahora, por listos Lo bueno sería que yo ganara Y quedara en plena posición Por listos Por intentar alterar esto Aunque no sé si lo han alterado Es un bug del juego Que lo que hace es añadir más Es que no tengo una idea de lo que hace, tío De cómo se hace eso Porque antes quedaba menos tiempo Ya de repente queda Es que no lo entiendo, tío Cómo se hace eso Pero si es un hack o algo, chicos Se está quedando bastante mal Porque le está costando quedar en primera posición al tío, eh Si es un hacker Le está costando quedarse en bastante O sea, le está costando un huevo Quedarse en primera posición Estamos muy igualados Pero bueno, da igual Siempre hay algún tío que tiene que hacer la gracia Siempre hay gente que tiene que hacer tonterías, tío No sé cómo me lo explico O sea, no me lo explico En serio, tío No sé si es que lo ha hecho Es que tampoco Como no soy mucho de este juego Pues no sé si eso se puede hacer O es cosa mía Que estoy diciendo ahora mismo Pero yo Juraría que el tiempo Antes quedaba menos tiempo Y ahora queda de repente un montón Ahora ya no Pero antes sí, tío Eso no me mola, eh Tío Me gustaría quedar en primera posición Pero si no puede ser Pues no puede ser Me aguantaré Es este el tío No mueren, ¿no? Es el de la interna fantasma Que dispara La interna fantasma Como si fueran churros, tío Y eso es imposible Quedamos en segunda posición al final, tío ¡Wow! ¡Madre mía! Bueno, pues nada, chicos Ha estado bastante guay la partida Eso sí es cierto Me ha gustado un montón Y ha sido muy épico Mira, ¿veis? Alguien se ha sacado 44 muertes Cuando iba ganando yo Y de repente El tiempo se ha reiniciado Todo es muy raro, tío Pero bueno No está mal, chicos Vamos a dejar el vídeo aquí Ha estado muy chulo El vídeo y el arma, tío Me ha gustado un montón He alucinado en colores, tío Qué guapa está el arma Y voy a salir de aquí Porque no quiero ver el mapa Porque me está dando ganas de jugarlo Pero tranquilo Que lo vais a tener hoy, chicos Voy a probarlo Nunca lo he visto, eh No he visto ni fotos Ni vídeos Ni nada O sea, yo de este juego No veo nada, chicos Lo juego por mi cuenta Vamos a ver Una misióncilla Aquí la tenemos Así que nada, chicos Conclusión Esta arma es increíble No, lo siguiente Es que está muy chula Es automática Relentiza al enemigo Tiene un montón de cadencia La capacidad de arma es buena El daño no está mal Parece que es poco, eh Pero al final Cuando disparas Dices Hostia, pues tampoco es tan poco Porque mata bastante Pero bueno Al nivel que estoy, quiero decir Y poco más, chicos Ah, sí Otra cosa O sea, me he dado cuenta De que con esta nueva actualización Las letras del juego La han puesto un poquito mejor, ¿no? Las han puesto más bonitas Más grandes No sé Han cambiado un poco El aspecto físico del juego Un pelín Y está bastante chulo Así que nada, chicos Vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao, chao